Bienvenidos a Riviera Maya 1 minpan Nos encontramos en Riviera Maya, en la zona Una costera de la península de Yucatán, que es uno de los sitios más bonitos y con más historia de México Para llegar hasta aquí, en nuestro caso hemos cogido un vuelo directo desde Madrid hasta Cancún Y desde ahí, en poco menos de una hora, bajando toda la costa pasando Playa del Carmen Llegamos a nuestro hotel, el TRS Yucatán Hotel, que es donde vamos a pasar aquí unos días Os dejaremos en la descripción toda la información del hotel para que le echéis un ojo Porque es un hotel impresionante y de hecho ahora lo vais a ver La Riviera Maya es una de las mejores zonas del mundo para pasar unos días de puro relax Ya que aquí se juntan dos cosas Al estar en el Caribe, durante todo el año, tienes una temperatura muy agradable, da igual en qué fecha vengas Es un sitio perfecto, con playas de color turquesa, con arena blanca de coral Con piscinas, restaurantes, puedes estar comiendo y bebiendo todo el día Cócteles, mojitos y tequila, por supuesto, que para algo estás en México Pero por otro lado, para los que queréis incluir alguna visita en vuestro viaje En toda la península de Yucatán es donde se desarrolló la civilización maya Una de las culturas más interesantes que jamás hayan existido Puedes visitar ruinas mayas, como son la de Chichen Itza o Tulum Puedes ver algunos de los famosos cenotes Además de ver zonas como Isla Mujeres, Holbox Os dejaremos en la descripción toda la información para que sepáis qué tipo de excursiones se pueden hacer Y toda la información que necesitáis alrededor de ellos Toda la zona costera, desde Cancún hasta Tulum, pasando por Playa del Carmen Está llena de resorts con todo incluido Pero hay mucha diferencia entre unos hoteles y otros Por eso, vamos a enseñaros nuestro hotel para que veáis cómo es de verdad un hotel de lujo en Riviera Maya Lo verdaderamente llamativo de este resort es lo integrado que está en la naturaleza Dentro del propio resort hay cenotes, hay manglares, hay un montón de animalitos que van corriendo por todos los lados Y todo eso entre bosques de palmera El TRS Yucatán Hotel forma parte del grupo Palladium Que tiene algunos de los mejores resorts de vacaciones en los que te puedes alojar El complejo está dividido en cuatro hoteles TRS Yucatán Hotel donde estamos es la parte VIP de todo el resort Que es por cierto solo para adultos Si quieres ir con niños, puedes hospedarte en cualquiera de los otros hoteles Al estar en la zona VIP, tenemos acceso a todo el resort Pero si te alojas en los otros hoteles, no puedes pasar a esta zona Eso es porque tienes zonas exclusivas que son solo para la parte VIP Como son las piscinas, tienes una infinity pool donde el amanecer es espectacular Tienes justo otra piscina al lado que es de agua salada Que está abierta al mar por lo que entran pececillos y puedes nadar entre los peces Todo eso rodeado de bares y restaurantes donde puedes comer y beber a la hora que tú quieras Una de las cosas que más marcan la diferencia en este tipo de resorts con todo incluido son los restaurantes Todo el complejo tiene un montón de restaurantes para comer y cenar Que están incluidos en el precio por supuesto Tienes comidas de todos los países, hay italiano, hay español, hay asiático, hay show cooking Hay restaurantes de carne y por supuesto mexicano Para los que estáis alojados en el TRS Yucatán Hotel Además hay cuatro restaurantes que son exclusivos para esta zona Que no puede entrar nadie del resto del complejo Está el restaurante argentino, pero también hay un restaurante francés O un restaurante italiano Uno de nuestros favoritos por ejemplo es el Helios Que tiene todo tipo de comidas Pero tiene carnes espectaculares, ensaladas Son cuatro restaurantes en los que hay un salto de calidad Y tienes productos realmente buenos, tienes langostas, tienes chuletones enormes Esos cuatro restaurantes son solo para cenar Pero para comer y desayunar tienes otros dos El Capricho, que es el más sofisticado de todos Y el Helios Por todo el resort hay un montón de actividades que van cambiando cada día Con música en directo, espectáculos Hay un espectáculo además que es muy recomendable Se llama Chic, que es música, baile y todo eso mientras cena Es un espectáculo que se hace casi todos los días Y que está incluido ya en el precio Pero solo para los clientes de la parte derecha Una de las cosas que más nos gusta de este hotel son sus habitaciones La llave está aquí, la tengo aquí en la mano La pongo aquí, se abre y entro Nosotros estamos en una suite junior con piscina propia Tenemos un mayordomo a la entrada del edificio Por si necesitamos cualquier cosa para hacernos las reservas de los restaurantes Y cualquier cosa que podamos necesitar Como veis tenemos piscina propia Pero además tienes otras opciones Como por ejemplo las cabañas, que están muy bonitas Tienes una especie de canal que las va rodeando Tienes una canoa justo en la puerta Para que puedas tú remar cuando te apetezca O tienes otras habitaciones en las que en vez de la piscina Lo que tienes es en la terraza un jacuzzi Y mirad, lo que os quería enseñar es lo de la tele Porque fijaros que el servicio de habitaciones llega hasta aquí Pero es que se maneja con la televisión Entonces aquí todo lo que eliges es el horario Si quieres pedir algo por la noche de 11 a 7 de la mañana Esto es 24 horas Si aquí tienes el menú Pones el número de habitación Y como veis pues ya está pedido Para movernos por todo el recinto Lo que se usan son los carritos eléctricos Tipo carritos de golf Nuestra habitación está ahí Acabamos de pedir que nos traigan un carrito Que nos venga a buscar Así que estará a punto de llegar Y nos vamos al espacio El resort cuenta con un espectacular spa Es un servicio que está incluido Para todos los que estamos en la parte VIP del hotel Los que están en el resto de los hoteles del resort También pueden entrar Lo que pasa es que tienen que pagarlo aparte No está incluido en la tarifa Hay circuitos termales Piscinas Saunas Bar Tienes la posibilidad también de que te den masajes Y además tienes una zona de hamacas espectacular Si eres de los que no puedes vivir sin deporte Aquí tienes gimnasios Tienes campo de fútbol Pistas de pádel Pistas de tenis Vole y playa Tiro con arco Vamos, aburrirte es imposible Además si lo que te gusta es correr Tienes todo alrededor del complejo Tienes unas rutas Que están marcadas Para que puedas correr tranquilamente Por si os parece poco El hotel Además de tener todo lo que os he enseñado Tiene también unas ruinas mayas Que por supuesto Están custodiadas por los monos Que son los guardianes de los templos Se llama Shack En la parte de atrás Hay otro Hay otro que se ha derrumbado Un más pequeño Se llama Shack 1 o Shack 2 El que está atrás Es un abrazor Siempre como vemos No tocarlo Y que está Esto es pintura original De los mayas De hace más de 500 años El templo Fue saqueado Hace 13 años Cuando empezó la obra del hotel Alguien lo encontró Ah, ostras, brutal No te nos ve a alguien Mira, ahí está ¿Qué pasa? Hola amigo Os vamos a dejar toda la información En la descripción Con consejos Información práctica Y todas las dudas Que podáis tener Acerca del hotel Os las resolvemos en el blog Si tenéis alguna duda Nos podéis escribir Mientras tanto Nos quedamos disfrutando del hotel Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!